Cortos de psicofácil Hoy veremos Aprendizaje por observación de Bandura Así es, el primer concepto es que las personas aprendan a través de la observación Desde un punto de vista objetivo Aprender sería un proceso extremadamente laborioso Si las personas tuvieran que aprender únicamente de los efectos de sus propias acciones para saber qué hacer Afortunadamente, la mayor parte del comportamiento humano se aprende mediante la observación a distintos modelos Al observar a los demás, uno se forma una idea de cómo se realizan los nuevos comportamientos Y esta información codificada sirve como guía para la acción ¿Y qué tipos de modelos existen? Identifiqué tres tipos El modelo vivo El cual incluye a un individuo demostrando o realizando una conducta El modelo simbólico Que se relaciona a personas reales o imaginarios que realizan conductas en libros, películas, programas de televisión o en internet Y por último Tenemos el modelo verbal instruccional Que se relaciona a explicaciones verbales sobre una conducta Es decir, que si veo a mi papá bailando Es un modelo vivo Si leo cómo un personaje del libro de sci-fi resuelve un problema Es un modelo simbólico Y si leo en internet cómo hacer una receta de cocina Es un modelo verbal instruccional ¿Es verdad? Así es ¿Y existe una edad específica en la cual se puede empezar a aprender de manera visual? El aprendizaje observacional se da desde temprana edad en la infancia Es normal que en la calle veamos a un niño que tiene el mismo caminado de sus padres o imite conductas De hecho, esto lo noté de manera empírica en mi famoso experimento sobre la conducta de agresividad aprendida con el muñeco bobo No te pierdas la teoría completa de este autor donde veremos su biografía La teoría del aprendizaje social El reforzamiento vicario El experimento con el muñeco bobo Y los estados mentales internos en nuestro video sugerido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!